Bienvenidos peluches, hola aquí está su reina Lip Kaira con un vídeo más hermoso de Stunblue Aquí estoy con un vídeo más de Stunblue peluches Bueno vamos a la tienda porque hay ruletas nuevas y la que voy a girar es esta El día de hoy venimos con ruleta de Stunblue Guys, bienvenidos peluches Voy a girar es esta, ruleta de Día de Muertos, no ves que ya se acerca Halloween y después Día de Muertos al día siguiente Pues esta ruleta es exclusiva de puras skins, de disfraces Ah y no es fragmentada, si es fragmentada o no Ah no, no no no, cuando es fragmentada se ve así, como si fuera un rombo Hay varias ruletas de Halloween, de Mr. Beast, bestial exclusiva pero por gemas 500 gemas por tiro Stunblue, lo que me gusta es que no es por fragmentos así que me encanta más pero está más cara Tenemos 2137 gemas así que nos alcanza para eso A ver que skin me sale, la que más me gustó fue la que se llama Lildeat A ver por aquí debe de estar bloqueada Ay pero que es, déjame ver que es, épica, las moradas son épicas Aquí debe de estar bloqueada Esa quiero que me salga pero ya la arruiné porque no me va a salir Nunca pasa lo que quieres Vamos a ver que me sale, la que sea es buena, ya me da igual Así que 500 gemas menos A ver que me sale, la mítica, la épica El mítico, ah no, legendario, es un charro Es un charro, un mariachi Sí, se ve bien, ¿no? Muy bien, nada mal A ver que vamos a obtener en el segundo tiro Nada más es un día la ruleta Ah, un día, la hubieran puesto a final de este mes ¿Por qué ahorita? Pero ya no importa, vamos a ver que me sale en el segundo tiro Ya son 1000 gemas menos Pero no pasa nada Oh mira, me salió estumble Bueno, es como si fuera la santa muerte Se llama estumble reaper Así lo pronuncio yo Se ve bien, me gusta su ovni Nada más, 1000 gemas, 12 skins 1500 gemas menos A ver que nos va a salir el día de hoy A ver, skins Premium Oye, sí me la dieron La que les decía Lil Dea Lil, ya sabes que significa esto en español Bueno, se ve bonita, ¿verdad? Esa skin de calavera Muy bien Sí me salió, yo pensé que no Ya le estaba reclamando ahí al aire Muy bien, tres skins muy buenas Las mejores 1500 gemas invertidas Y me quedan 637 No los había gastado por si salía una ruleta diferente a las que ya tenía Vamos a ver qué nos puede salir Ya tenemos a esto Ahí está el problema Ahí está el problema Este va a ser un arriesgue Las próximas 500 gemas serán un arriesgue Porque como nada más me faltan 2 A ver, pero no pasa nada A ver, otro tiro Serían 2000 gemas menos, ¿no? Espero que me salga algo ¡No! ¡No! Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada Ya ni modo Ya me quedé calva Nada más me quedan 100 gemas Nada más me alcanza para la bestial Pero no la voy a girar A ver si me sale el fénix Yo sigo aferrada con el fénix La verdad Uno se aferra a lo que no puede tener Eso está mal Bueno, depende ¡Oh, mira! ¡El Nian Bestia! ¡El Nian Bestia! ¡Ah! ¡No! Me salía casi algo bueno Debí girarlo en el celular Porque ahí te dan anuncio Por un tiro gratis Ve Vamos por mis fichas Del día Ya hasta me voy a enamorar De las fichas De tanto que me da fichas Ya hasta estoy queriéndolas No, eso es malo Ojalá me gane 150 gemas Me faltaron Me faltaron 100, ¿no? No sabe contar Y bueno, peluches Esto fue todo por hoy De la ruleta Pues Están bonitas las skins Vamos a verlas A ver Fue épico Que fue la que me gustó Si me salió Así que no te quejes Vamos a ver Ahí está Mira La legendaria Que fue el mariachi Mariachi Si fue legendaria ¿No? Ahí tengo un montón De skins El mariachi Skull Sugar Azúcar De mariachi ¿Y cuál fue la otra? Ah Déjame ver A ver La otra fue Igual Katrina Igual es legendaria La Katrina Yo Yo no Yo me quería disfrazar De Katrina Pero me da flojera No, no es cierto A ver ¿Y la Katrina ¿Dónde está? ¿Y mi Katrina? No me digas Que es por fragmento No 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 es por fragmento ¿O es mítica? Pues Ah No, esa no es Ya me hicieron Bolas aquí A ver Me salió Estas Tres ¿No? Ah No La Katrina No me salió Yo sola Me hice bolas Me salieron Dos épicas Mira Así sencillo Me salieron Dos épicas Esta y esta Que serían Hermanos Hermanos Y una legendaria Que es el mariachi Nada más Me salieron Esas No te sé Por qué No sé por qué Pensé que la Katrina Me salió Pero bueno Tal vez Sea un spoiler Futuro Me gusta Los emotes Están bien Pero Una expresión Más bonita Y Esta Mira Llorando Y Pisada Tengo pisadas De calavera Esas Si le quedan Verdad También tengo Otro estilo De calavera Pero en bandera También tengo Calaveras Pero más gruesas ¿Cuál le quedaría? No sé Una mariposa También le queda ¿No? Se ve como que Una Este Este corazón Me gusta la verdad Así es como luce El personaje En el lobby Podemos ver Que está muy chiquito Bueno Todos los personajes Son chiquitos ¿No? Como yo Vamos a echarnos Una partida Con mi skin favorita De día de muertos En el super slide Bueno Como les decía Los mejores 1500 gemas Invertidas Aunque realmente Me gasté 2000 Pero no pasa nada No pasa nada Esas gemas Se consiguen fáciles Easy peasy A ver Brincamos Uy Bueno Era lógico Que te iba a salir Una épica Más probable Que una mítica Así que ni te emociones Si pasamos Ir a la primera En calificar Voy a hacer Nada más 50 segundos Si La primera En calificar Y te van a dejar 50 segundos Para pasar Está bien Que le pongan tiempo Porque Luego tardan Un montón La verdad Siempre espectadora Nunca jugadora Nada Mentira Ya pasé Ya califique Bien pro Medio minuto Medio minuto Son 30 segundos Borbadem Pues nos tocó En este mapa Si le queda A mi skin Muy bien Tenía mucho Que no jugaba Con otra skin Que no sea Mi gemela Entonces Se siente extraño Pero hay que probarla No más Porque me salió Si Para festejar Que me salió Vamos a pegarle Al señor estumble Y le tumbamos Al río Un señor estumbre Un oponente Menos Puño A ver Ah califique Iba a sacar Mi emote De rayos Pero No me dejó Bueno Pues ya que A ver Si logro ganar Una corona Con mi skin Nueva A ver Lánzalo Lánzale emote De rayos La señora estumble Me arrebasó Puede que gane A menos De que se tropiece Y ya no va a poder Ganarme A ver Esto es grave Camínale Si va Si va Voy a ganar Voy a ganar La corona Hasta me Esbujé Porque voy a Ganar La corona Una corona Con esta Con este Espeso Una corona Yo casi no Gano coronas Ahí está Ahí dice Yo Lip Kaira Gané la partida Hasta lloré De la emoción Me encanta Ese mote Y gané Una corona Y ustedes No Una corona Así que me despido Con esta victoria Muy easy Bienvenidos peluches Hola Aquí está Su reina Lip Kaira Con un video Más hermoso De stumbloom